¡Ay! ¡Voy a extrañar este sube y baja! ¡Hay una piscina! ¡Aquí voy! ¡Woohoo! ¡Bola de cañón peluda! ¡Nuestros platitos y la comida! ¡Nam, nam, nam! ¡Delicioso! ¡Aaah! ¡Está fizzy, fizzy toy! ¡Chau! ¡Hola, chicos! ¡Llegó el gran día! ¡Hoy nos mudamos! ¿No es genial? ¡Ja, ja, ja! ¡Súper genial! ¡Ya quiero ver nuestra casa! ¡Dijiste que es muy grande! ¡Miau! ¡Ya quiero verla! ¡Hola! ¡Hoy les toca mudarse! ¡Sí! ¡Y si quieren, pueden venir a vernos! ¡Quizás vayamos! ¡Bien! ¡No se acerquen! ¡Voy a cargar el camión! ¡Voy a elevar esto! ¡Ahí está! ¡Y adentro! ¡Ahora nuestro sofá! ¡La patineta de Rowley! ¡Y la de Bingo! ¡Vamos a echar un último vistazo por si nos olvidamos de algo! ¡Ay! ¡Voy a extrañar este sube y baja! ¡Tranquilos! ¡Hay un parque cerca con un gran sube y baja! ¡Bueno! ¡Parece que empacamos todo aquí! ¡Veamos la planta baja! ¡Aquí voy por el tobogán! ¡Yujú! ¡Voy detrás de ti, amigo! ¡Yujú! ¡Ah, Rowley! ¡Mira! ¡Casi nos olvidamos de algo importante! ¡Cielos! ¡Nuestros platitos y la comida! ¡Nam, nam, nam! ¡Delicioso! ¡Bien hecho, chicos! ¡Eso era lo último que quedaba! ¡Ya saben la dirección! ¡Así que nos encontramos allí! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Bien! ¡Nos vemos en la casa nueva! ¡Adiós! ¡Yo te sigo! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Veo el camión de mudanzas! ¡Casi llegamos! ¡Wow! ¿Es esta? ¡Está en una caja! ¡Así es! ¡Está en una caja! ¡Me dieron un descuento porque la armaremos nosotros! ¡Pero no debería ser muy difícil! ¡Y nos divertiremos mucho! ¡Pues ya quiero armarla! ¡Esperen! ¿Y Jisi? ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Oh! ¡Me concentré tanto en empacar que la puse en una caja! ¡Vamos a sacarla y armar la casa! ¡Oh! ¡Se divertirán mucho! ¡Señorita Manos! ¿Puede ayudar a Jisi y a los demás? ¡Claro, Fisi y Phoebe! ¡Yuuh! Primero ayudemos a Jisi. Es una Jisi que planea. Vamos a quitar esto y sacarla de ahí. ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! Cortamos esto y la sacaremos. ¡Miau, gracias! Aquí está el planeador. Una pieza, dos piezas y estas gafas para volar. Se las pondremos así. ¡Miau, miau, gracias! Y ahora el planeador. ¡Aquí voy! ¡Desde aquí arriba el barrio se ve hermoso! ¡Oh! ¡Sí, apuesto a que es genial! Pero antes quiero armar la casita y luego podemos ir a explorarlo. ¡Muy bien, Bingo! Aquí tenemos la casita de perritos. Hay un columpio, un tobogán y sus collares. ¡Muy bien! Vamos a sacarla de la caja. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Miren eso! Aquí están todas las piezas. Ahora hay que ensamblarlas. Este es el frente. Ponemos el árbol aquí. Y ahora el tobogán. Esta es la primera pieza del tobogán naranja. La ponemos en su lugar. Esta es la que sigue. Y ahora ensamblamos la última pieza. El árbol tiene una rama para el columpio. ¡Se ve genial! ¡Necesito probarlo! ¡Muy bien! ¡Muy divertido! ¡Woohoo! Ahora la parte de arriba. Ponemos esta pieza aquí. Y el huesito aquí. ¡Para sus collares! Y con esto pueden volar por el aire. Voy a bajarme y me deslizaré por el tobogán. ¡Cuidado abajo! ¡Yuhuu! Lo hice de espaldas. ¡Qué divertido! ¡Al ascensor! Aquí voy. ¡Yuhuu! ¡Mi collar! ¡Muy bien! ¡Genial! Voy a ver si puedo bajar por el tobogán y caer en el ARF móvil. ¡Aquí voy! ¡Yuhuu! ¡Perfecto! Bueno, caí de cabeza, pero igual lo hice. Chicos, ¿recuerdan que les mencioné un sube y baja en el parque cercano? ¡Era una broma! ¡Hay un sube y baja en la casa! ¡Adelante! ¡Pruébenlo! ¡Ven, Rowley! ¡Sube! ¡Muy bien! ¡Vamos a divertirnos! ¡Yuhuu! ¡Es fabuloso! ¡Cuántas sorpresas! ¡Y creo que faltan algunas! Quizás Fizzy y Phoebe nos traigan más juguetes. ¡Una casa y juguetes! ¡Qué fantástico día! ¡Así es! ¡Fizzy tiene algo para ustedes! ¡Sorpresas para todos! ¡Aquí voy! ¡Fizzy! ¡Wizzy! ¡Bobbizzy! ¡Bobb! ¡Excelente, Fizzy! ¡Parece que hay sorpresas para Heezy, Rowley y Bingo! ¡Comencemos con el Lollipets! Estas mascotitas persiguen sus paletas. ¡Aquí está! ¡Miren! Este cachorrito se llama Sprinkles. ¡Es adorable! Lo encendemos y allí va. ¡Vamos, cachorrito! ¡Y la paleta! ¡Wow! ¡La alcanzó! ¡Le encanta su paleta! ¡Vamos! ¡Ven por ella! ¡Woo! ¡Tú puedes! ¡Ven a buscarla! ¡Wow! ¡Cómo gira! ¡Es tan lindo! ¡Y la paleta sabe muy bien! ¡Ah! ¡Me alegro, Rowley! Ahora, el de Heezy. Es un Nam-Nam's Party Hair. Combina el cabello. Abrámoslo y veamos qué cabello y Nam-Nam nos tocó. ¡Bolsitas sorpresas! ¡Veo mucho rosado y una linda carita! ¡Este es el cabello! ¡Qué suavecito es! ¡Se lo pondremos aquí y veamos! ¡Ay! ¡Se ve muy bonito! ¡Parece una cola de helado! ¡Este es Purple Puff! ¡Y es un algodón de azúcar! ¡Loo! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! Para Bingo hay un LOL Surprise Patsy Pets. Hay que bañarlo, quitarle la pelusa y ver quién está debajo. Hay que buscar el mensaje secreto. ¡Ahí! Es una abejita y una pelusa es pelusa. Continuemos abriendo. Quitamos esto y aquí está la botella de shampoo. ¡Con bolsitas! Y un espejito. ¡Puedo verte, Rowley! Abramos las bolsitas. Miren, es un hermoso arnés. Y una palita. También un fabuloso vasito. ¡Miren qué bonitos colores! El rosado y el verde. Aquí tenemos la arena para acabar con nuestra palita. Veamos qué hay aquí. ¡Ay! ¡Zapatitos! Tienen los colores del vasito. ¡Miren! Hay uno, dos, tres y cuatro. Veamos qué mascota nos tocó. ¡Wow! ¡Mírenla! Está toda cubierta de azul. Es muy, muy peludita. Para descubrir quién es, hay que remojarla en agua. ¡Genial! ¡Hay una piscina! ¡Aquí voy! ¡Woohoo! Rowley, necesitamos la piscina para bañar a nuestra mascota. Está bien, ya salgo. ¡Woohoo! ¡Bola de cañón peluda! Vamos a dejar a nuestra mascota en remojo. Y luego podremos quitarle la pelusa para verla bien. Bien, parece que ya se está quitando. También podemos frotar un poco y quitársela toda. ¡Oh! Tiene rayas en la cola. Y estos ojitos. ¡Parece un mapache! Vamos a quitarle toda la pelusa para la gran revelación. ¡Tres, dos, uno! Es Raccoonstronaut del STEM Club. Y este mapache... ¡Wow! ¡Escupe! ¡Cielos! ¡Wow! ¡Oh, estoy muy triste! ¡No tengo hogar! Pues, nosotros viviremos aquí ahora. ¿Quieres quedarte con nosotros? ¡Quédate! ¡Será fantástico! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Papi Duck Pals! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? ¡Alguien se robó nuestro cofre! ¿Estaba lleno de oro, joyas y tesoros? ¡Ay, en realidad no! Solo lo usamos para los biberones. ¡Para nuestros hermanitos! ¡Tranquilas! ¡Las ayudaremos! ¿Cómo era el ladrón? Su ropa era roja y su cabello era negro. Tenía un sombrerote con una pluma y en lugar de una mano tenía un garfio. ¡Ay, no! ¡Debe ser el Capitán Garfio! Pues, sabemos cómo encontrarlo. Necesitamos el bote. Y nuestros equipos especiales. ¡Arf! ¿Hizzy? ¿Nos ayudarán? ¡Arf! ¡Arf! ¡Ah, tengo que hacerlo! Estaba pensando en dormir una siesta de día completo hoy. ¡Te necesitamos! ¡Bien! ¡Los ayudaré! ¡Pongámonos los equipos! ¡Listos! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No hay señales de la isla de Garfio! ¡Oh, bingo! ¡Vamos a buscarla desde el aire! ¡Yo iré por aquí! ¡Tú por allí! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Yo voy a bucear! ¡La buscaré desde abajo! ¡Ay, qué fría está el agua! ¡Arf! ¡Yo me ocupo del bote! ¡Buen trabajo con el timón, Arf! ¡No veo nada aquí abajo! ¡La encontramos! ¡Está más adelante! ¡Vamos! ¡Ahí está la isla! ¡Casi llegamos! ¡Arf! ¿Qué hacen aquí? ¡Esconderé el tesoro! ¡Y me ocultaré detrás de este árbol! ¡Ay! ¿Por qué son tan delgadas las palmeras? ¡Capitán Garfio! ¡Podemos verte! ¡Sí! ¡Te encontramos! ¿Dónde escondiste el cofre? ¡Nunca lo descubrirán! ¡Ay, no! ¡Mi palmera! ¡Ya no puedes ocultarte de nosotros! ¡Ayúdanos a buscar el cofre! ¡Es para los bebitos! ¡Ellos no necesitan oro y plata! ¡El cofre no tiene tesoros! ¡Son biberones! ¡Sí, claro! ¡Biberones en un cofre de tesoros! ¡Nunca les diré dónde está! ¡Pues tendré que cavar! ¡Me encanta cavar! ¡Es lo que más me gusta en el mundo! ¡A veces encuentro huesos! ¡A veces encuentro gusanos! ¡Y a veces... ¡Tarán! ¡Un cofre de tesoros! ¡Bien hecho, Rowley! ¡Veamos si son los biberones! ¡Sí, ahí están! ¿Así que era un cofre lleno de biberones? ¡Ay! ¡Pues quédenselo! ¡Bien, chicos! ¡Volvamos al bote y llevémoslos de vuelta! ¡Sí, vamos! Sé que tienen hambre y sed, bebitos, pero pronto regresarán los Papi Dog Pals con sus biberones. ¿Alguien dijo biberones? ¿Alguien dijo biberones? ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y como agradecimiento, le pedimos a Fizzy que les trajera algunas sorpresas. ¡Tengo sorpresas especiales para todos! ¡Son nuestros héroes! ¡Fizzy! ¡Wizzy! ¡Po! 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 ¡Genial, Fizzy! ¡Miren! ¡Este es un Mashem Hachem! Abrimos esta parte y de allí sale un dinosaurio. Vamos a ver cuál nos tocó. Abrimos la parte de arriba. ¡Cuidado! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es alguien de color naranja! ¡Démosle una mano! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡No le veo la carita! ¡Ahí están los ojos! ¡Y miren esa bocota! ¡Miren lo que bonito es con esa sonrisita y esos ojitos! Aquí atrás tiene la colita y los piecitos. ¡Santo cielo! ¡Tan pero tan esponjoso! ¡Y muy elástico! ¡Qué fantástica sorpresa! Ahora vamos a ver qué Cactus Kitty nos tocó. ¿Cuál gatito será? Este debería ser para Hizzy. ¡Sal de ahí gatito! ¡Uh! ¡Veo algo azul! ¡Miren este gatito! ¡Es tan bonito! Todo azul con la carita amarilla aquí. Y también traía esta cajita. Dice Latte. Parece una cajita mufia. ¡Es fabulosa! ¡Continuemos con un fashion! Este es de My Little Pony. Esta es la serie 6. ¿Qué pony nos tocará? ¿Será Pinkie Pie o Spike? ¡Veamos! ¿Quién está ahí? ¡Miren! ¡Es Pinkie Pie! Aquí está nuestra pony con su melena rosada. Y su cutie Mark de globitos. ¡Cómo se estira! Y veamos. ¡Uh! ¡Es bastante esponjosa! ¡Un apretujón más! ¡Miren esa burbuja de ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es increíble! ¡Aún queda una sorpresa! Vamos a sumar una bebé LOL al grupo de hermanitos que ya tenemos. Busquemos la primera sorpresa. ¡El mensaje secreto! ¡Wow! El mensaje es... ¡Yin iluminado! Y ahora tenemos los stickers. ¿Qué dicen? ¡A bañarse para revelar la sorpresa! ¡Cambia de color! ¡Miren esta pelotita fucsia! ¡Me encanta! ¡Muero de ganas por ver qué bebé tiene adentro! Muy bien, bebé. Vamos a conocerte. Primero abramos esta bolsita sorpresa. ¡Ah! ¡Wow! ¡Es para la pelotita rosada! Podemos ponérselo y usarlo como llavero. Aquí hay un pequeño accesorio para la hermana mayor. ¡Ah! ¡Parece que es un smartphone! Y aquí hay un accesorio gigantesco. ¿Es una pluma? Creo que este sombrero le pertenece a alguien en una banda musical. ¡Y es hora de ver a la bebé! ¿Quién será? ¡Ah! ¡Miren qué bonita! ¡Está guiñando el ojo! ¡Qué hermoso cabello y peinado tiene! ¡Wow! ¡Miren su pañal! Me pregunto si cambia de color. ¡Vamos a ver! Pero antes, su nombre. Esta bebé es parte del Spirit Club y se llama Lil Majorette. ¡Es fabulosa! Aquí tenemos agua muy fría con hielo. Mojemos a nuestra bebé y veamos. ¡Wow! ¿Le cambió la carita? ¡Miren eso en el ojito! ¡Tiene una estrellita! ¡Frotémosla con el hielo! ¡Sí! ¡Es una estrella! ¿El pañal cambió de color? No, creo que quedó igual. Creo que solo cambia el ojito una vez más. ¿Volvamos a pasarle el hielo? ¿Ven la estrella? Pues ella también es una estrella. ¡Qué bueno que los cachorros estén contentos! ¡Con la casa y los juguetes! ¡Ojalá se hayan divertido! ¡Y nos vemos pronto! ¡Hola padres! ¿Les gustaría una marioneta, camiseta o taza de Fizzy para los pequeños? Si es así, vayan a FizzyToyShow.com Y para más diversión, hagan clic sobre otro video de Fizzy Toy Show.